¡Hey! ¿Cómo están todos los últimos videos de un nuevo video de Noobs Lancero? Estamos aquí en el server de Minecraft, como siempre estamos en el segundo episodio En esta ocasión lo que vamos a estar haciendo es ir al Nether Vamos a ir al Nether, así que aquí rápidamente simplemente para guardar unas cuantas cosas Voy a hacerme una mini base, voy a poner esto ahí, voy a poner una cama, guardo el spawn Que creo que la tengo desde 3 siglos, hago un cofre, guardo basura literalmente Que creo que no voy a usar en todo el viaje literalmente Voy a ir a esto, creo que con esto me vale A ver, un poco limpio, creo que sí tengo pocos, ah no, tengo esto Así que toca hacer el portal, ¿no? Paso ahí y hacemos el porte WTF WTF, ahí está, le costó Hay que hacer el portal No, soy tonto A ver, intento número 2 de hacer el portal ¿Por qué 2? No preguntes Simplemente no preguntes por qué se intentó 2 Pasaron cosas, que podemos decirlo así Pero así que se malo, sí A ver, tengo el mechero, si me lo traje Y nos vamos al Nether ¿Puedes decir que el spawn sea la mayor basura que he visto en mucho tiempo? La mía fue peor, no puede ser peor que la mía Nether Waste es en un... O sea, estoy, estoy... Abajo de donde vas al Delta Estoy un pedazo de Nether Waste volando Ya, no cae 20 bloques para tocar el cielo vivo Matamos a este señor Piglin con su espada de diamante que no sé qué quiere Y el espada de diamante, ¿te imaginas Piglin bufiado? Piglin bufiado Este es un Piglin con espada encantada random Un basal delta es asqueroso por ahí Nah, es que es un spawn random literalmente fue Tocará ir por algún lado Aquí mismo, también No se ha contado ninguna fortaleza ni nada tú, ¿no? Siempre te has venido, Nate, te perdiste, ¿no? A ver... Nether Waste... Tremendolas, me río Nether Waste es... Hay un gas... El gas es que no sé dónde está Lo escucho Yo no lo veo ¿Dónde está el gas? No existe... ¡Ah, está abajo! ¡Glabor Ratis! ¡Glabor Ratis! No me dispares No lo hagas No lo hagas No lo hagas aún Ya no me dispares Ahora sí le dispara Payaso Voy a picar un diamante Un diamante solo Graba encima, graba encima, graba encima, graba encima ¿Qué sí? Literalmente... Literalmente... Literalmente en la base alerta es esta que entré y dentro me quemé en ella Y hay una fortaleza Fortaleza... Del Nether Vamos a asaltarla como siempre Para no darle la importancia Escucho, flitters Ah, no, aquí sí, hay una aquí ya Y ya me golpeó Ya me fulminó A no ser que lo evite, ya me fulminó Tengo que comerse esta manzana que englutí hace 3 siglos Y tampoco es el plan de entrar y morir, creo, en la fortaleza, ¿no Gabriel? Y ve Tengo que hacer de margar esa jugada Piso otro blaze aquí WTF lava bullada, lava voladora No nivel de lava Lava attack Spawner de blazes Ya, pues, tocó farmear rápidamente este spawner de blazes Vamos a meter un waypoint porque puedo Y a esperar a que spawneen estos desgraciados Que van a atar los suyos, parece WTF, 3 Ahora se sigue con 2 No se muere 5 Spawneron 3 Y de los 3 que esperamos sólo 1 Me dio una varita de blazes Opiniones? Buena opinión Aquí hay un vídeo, esqueletón Dame tu cabeza En efecto, no me dio nada Ah sí, blazes 12 ¿Tengo que tener 30 en serio? No tengo que tener 30 en serio 30 en serio Perfecto Y me estarían 4 blazes Bien Tienes que equivocarme más para matarme Como que bien Ya tengo para un mending ¿Ah? ¿Cuándo pasaba mending? 3 platinos Es más oscuro Horrible A ver 18 blazes Ya voy Spawneen bichos Spawnean veces un montón literalmente A ver si no spawnean muchos ahora Ay que bien No pasa por optimizar el spawner ¿No? A ver si llego los 20 ya Que con los 20 ya me voy 20 Sí, ahí está, 20 Vámonos aquí ya una vez Falta la netherward Y no sé por dónde encontrar netherward Tendré que explorar por ahí Supongo ¿No? En algún lado debe haber netherward Escucho un montón de blazers por allá Reíban Re... No Espera A ver ¡Ay! Aquí está Lo que buscaba Eh... No tengo espacio Fuera Fuera también Esto no te quiero Y dame esto Solsan A ver Esta está creciendo al máximo Vamos a llevarnos al menos los que están creciendo al máximo Por si alguien más quiere venir Si alguien más se la encuentra No hay muchos fusivos al máximo Podría esperar a que crezcan Podría quedarme esperando a que crezcan Y voy a ver con ellos Que han crecido No sé cuánto va a tardar Pero... Ah... Estar afk por ahí ¿No? Que mismo Afk momento Vamos a ver si después de estar afk Un rato ya crecieron las malditas netherward Así que ya creció un poco Vamos a llevarnos a la netherward Que pudiera llevarme Qué pereza 46 Perfecto Y por si alguien encuentra esta fortaleza Vamos a dejar al menos un poco plantado ¿Tú crees que alguien encuentra esa fortaleza O no la va a encontrar? No sé Perfecto Fue A ver Ahora que la misión del nether Para ti ya está completada La fortaleza Tengo el inventario lleno de Basura ¿No? ¿Qué hice? No, le diré a la... Le diré a la tele Empecé de ahí Así que un trigger home No le hace daño a nadie Hicemos trigger home Volvemos a la aldea Está chafa Para no saber por qué es bueno mirando el suelo Y guardamos la basura que conseguí No, parece que un pibe también quiere venirnos aquí Así que vamos a plantar aquí un poco el netherward Simplemente porque cuero Y... Abrimos el cofre La contracción es ahí, 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 ahí Guardamos todas las payasadas que tenemos Y convertimos esto a más oro A ver, no tienes permisos en la zona, no? Te tengo que dar A ver Me da sopeita Ya Porque va tardadísimo sobre Aquí sí A ver Vayamos por aquí abajo Que creo que aquí no Sí, aquí está el portal Vamos a llevarnos lo que dejé aquí Esto Y el portal entero Voy a atarrar un rato A ver Nos llevamos la cama Y vamos de aquí con 13 de obsidiana ¿Cómo volvía? Este... Buena pregunta A ver Ese trigger home Porque no sé cómo volver Este... Porque también se volvió con ese trigger home No existía Vamos a agarrar Esto Y vamos a hacer el portal aquí mismo, no? Simplemente Podría tener un portal acá Vamos a hacerlo aquí mismo Nos preparamos aquí Metemos un apoyo Hacemos así Y así Y para el Nether Pasa Pasa Es el mismo A ver El plan es esta hora F3 Venimos aquí Ponemos las coordenadas aquí mismo Las guardamos Luego las divido entre 8 Porque el chiste es hacer un portal aquí en el Nether Me las mando a mí mismo Entramos al Nether Pico el portal por donde voy a entrar Este portal por dentro Me lo pico entero Me lo llevo Y nos vamos a las coordenadas esas Divididas entre 8 Hacer el portal Así que Ahí vamos A ver Según mis cálculos Estos Menos 110 Menos 113 Estamos en menos Estamos cerca, no? Solo toca ir para arriba Tengo materiales Tengo materiales Exactamente Aquí Justo aquí Aquí es donde tiene que ir el portal Así que vamos a hacerlo Pasemos a la forma rápidamente aquí Y nos linkearemos el portal ya De nuestra casa No? Hacemos así, 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 así Y ya lo tenemos Con esto tenemos el portal linkeado hacia nuestra casa Perf... A ver... Supuestamente aquí al lado del spawn está esta cueva gigantesca Así que vamos a ver si aquí no está tan luteada y puedo obtener un poco de hierro Porque hierro... Porque hierro estoy... Súper mal Me acabo... Me acabo de caída Y ahí hay una Drifstone Cave Eso me sirve No... ¿La history cave tenía más hierro? ¿O era solo más cobre? No... Era más cobre la Drifstone Cave Pero igual aquí... Aquí en este... En toda esta cueva va a haber hierro, no? Así... A ver... Aún termino Pero ya tengo un montón de hierro O sea... Estoy viendo y ya tengo un montón de hierro O sea... Pues... Me falta más por allá Como se puede ver Pero... Con esto ya me sirve, ¿no? Creo un poco Ya tengo 44 de hierro Simplemente hago unas vueltas por ahí Y ya está A ver... Saco haciendo ya hierro Tenemos un poco de hierro más... No sé si me iba a hacer trigger home Porque... No sé a dónde me manda el trigger, ¿verdad? Realmente... No me acuerdo... Creo que me manda... No creo que me manda para aquí igual ¿O no? Ah no, creo que es... No, no me acuerdo Está muy tarde igual Es el trigger home Estamos aquí ya en casa Vamos a guardar este nuevo hierro que tenemos Tenemos un poco más de hierro Y vamos a meter los aguletes por ahí Con esto pues... Praticamente... Hemos hecho... Un gran progreso... A ver... Un gran progreso tampoco tanto, no Pero hemos hecho progreso, ¿no? Simplemente ahí en el... En el nether Vamos a dejar los aguletes ahí abajo Que se queden ahí Guardamos esto... Y ahora... Lo que tocaría sería... Seguir explorando el nether A ver si encontramos... El bastión Que también me gustaría Así que... Vamos en busca... A ver... Si no me equivoco Tenemos aquí nueve de esto Tenemos los play rods No agarré porque soy tonto Hacemos así... Hacemos así... Así... Y crafteamos... Un ender chest aquí rápidamente Tengo... La manzana y este libro Que es el del inicio del juego Y bueno... Y ya tenemos aquí un ender chest Lo cual nos va a servir Para tener así el touch Para poder... Llevarlo sin romperlo Pero igual ahí tenemos un ender chest ¿Qué ahora? No sé por qué me acabo de dar Tunes Destinations ahora Que... Hace un rato entré un Warped Forest Ahí arriba Pues ya está en un Souls and Valley Capaz se... Buggeó algo del progreso Porque justo revisó el server Para algo Así capaz habrá... Buggeado... El progreso Es lo único que se me ocurre Por lo cual A seguir en búsqueda de ese bastión Espada Megast Espada Ahí está... Return to Sender Me dio... Me dio una lágrima de gas también Vamos a llevarla Y... Vuelvo también Creo que sí Ahora... Pues... Continuar Me acabé de dar cuenta de algo aquí Como que llegué un poco... Lejos Estaba buscando aquí Bastiones rápidamente Aquí en el mapa Porque a ver si haberse spawneado aquí Y lograr apreciar a uno Y luego me... Me di cuenta que aquí En el inicio En... Este... La fortaleza del inicio Esta es una fort... Esta es un bastión, ¿no? Este... Que pereza va a ser ese viaje Pero voy a hacerlo Porque no... A ver... Aquí estamos llegando ya el bastión Supongo que sí tendrás base para lootearlo A ver... ¿Por dónde entramos también, no? Por aquí mismo Se entra Por aquí entramos Hay un bruto ahí Lo estoy viendo, está pichín No hay un bruto ahí Acércate, acércate, acércate 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 Ya matamos a estos de aquí asquerosos, acá No hay otro bruto, parece Pero siempre es bueno Y parece que hay gente, ¿no? Voy a intentar tapar todas las posibles subidas Creo que no puede subir Ah, no, por aquí pueden llegar a subir, ¿no? No sé, voy a tapar Cualquier lugar por donde parezca que puedan subir No me apetece que ven... Ok, no, eso no me apetece Creo que vengan pines a fastidiar No pueden subir, ¿no? Ya parece que no pueden subir Por aquí... No, por aquí no pueden ¿Qué hay aquí? Pico de diamante eficiencia 5, ¿ya? ¿Buen inicio? Vamos a dejar un buen inicio Voy a darme el heal test A mí es un lobo también ¡Pickstep! Disco God Pickstep tenemos Karen obsidian Y un montón de cosas raras Voy a darme las karenas Que capaz de eso las uso Curso of Vanishing Tremenda basura Igual... Ya valió la pena Por este pico de eficiencia 5 Ya valió la pena venir Y por Pickstep Ya valió la pena venir Falta el otro lado, si no me equivoco Porque esta tiene... Tiene arriba, ¿no? Entonces hay cofres más por aquí Pero no tiene muchas cosas En principio Eh... Mending No tiene muchas cosas Sí, gracias Que mier... ¡Ah! Ya venía a saludar Pero yo no veo eso Es lo que quiero Yo quiero ver si hay un cofre Hay oro allá No me interesa A ver... No, si me interesa Pero... No es el cofre Parece que no hay más cofres, ¿no? Parece que esta... Acción está luteada entera Pero será bien bruto Que raro Que raro Un bruto entora la bastión Así que... Pues... F... Voy a morir quemado Muerte Tremenda muerte Pues bueno Esto es así Supongo que esto es todo Por este episodio Así que sin nada más que decir Gracias por el episodio Adiós Música 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 Música